Hola a todos, soy Miguel Don Gil. En el año 2014 publiqué mi tercer libro titulado Historia de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón, 1645-2014, sobre el cual he elaborado este vídeo de presentación para todos aquellos que tengan interés en conocer su contenido para saber si tienen el deseo de adquirirlo y leerlo. Este libro fue presentado el 19 de marzo del año 2015 en el Salón Parroquial de San Pedro Apóstol, con la participación de la hermana mayor de la hermandad, doña Mónica Rivera Fraga, del catedrático de la Universidad de Oviedo, el doctor Francisco Javier Fernández Conde y de Monseñor Javier Gómez Cuesta, prelado de honor de su santidad y párroco de San Pedro Apóstol, contando también con una amplia participación de público. Este libro supone la primera monografía de conjunto sobre la historia de la evolución de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón desde su fundación en el siglo XVII, en concreto en el año 1645, hasta la actualidad. Desde su origen la hermandad ha pervivido a pesar de varios periodos de inactividad y de reagrupación, bajo diferentes advocaciones, para renacer a finales del siglo XX en su forma primigenia. Esta reconstrucción histórica supone además un intento de rescatar buena parte de la historia de la Semana Santa de Gijón en esa amplia cota cronológica, y de aportar una publicación que se suma al resto de obras que estudian la religiosidad popular en el Principado de Asturias en distintas épocas. Supone en síntesis una obra de consulta necesaria para todos los interesados en la historia de esta hermandad y de la Semana Santa de Gijón. Además, este libro ha sido recibido por el Santo Padre Francisco, quien ha agradecido su publicación a través de una atenta carta de la Secretaría de Estado impartiendo a un servidor la bendición apostólica. Este libro lo tenéis a la venta en la sede social de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón y en toda la red de librerías que colaboran con la misma. Además, podéis conocer el resto de mis publicaciones y actividades en las siguientes direcciones. Un abrazo a todos.